Amigas de amor, bienvenidas, es un placer tenerlas con nosotros, perdón, y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, yo sé que van a estar muy contentas, es al guapísimo de Alexander Hacha. ¿Cómo estás, Alexander? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme aquí. No, al contrario, nosotros muy contentos de tenerte, vemos que estás presentando un nuevo sencillo, es algo totalmente diferente a lo que habíamos escuchado con anterioridad, platícanos, es Dame tu amor. Give Me Your Love, Dame tu amor, es el nuevo sencillo del nuevo disco Claro Oscuro, que sale a la venta el 6 de mayo, la canción ya está a la venta, esta canción ya sale a la venta, y pues es un corte un poquito más electrónico, más dance, más funky, que es lo que había hecho en mi vida, una canción rítmica, muy buena para todo lo que son fiestas y para lo que es la vida nocturna y la playa y los momentos de alegría, de diversión, creo que es una canción muy divertida, muy agradable, muy rica de escuchar y de bailar. ¿Qué nos puedes platicar de los demás temas de este nuevo disco? ¿Cuándo va a estar la salida a la venta? Sale el 6 de mayo y la verdad que es un disco muy balanceadito, por eso se llama Claro Oscuro, y que trae diferentes cortes e intenciones y, ¿cómo te diré?, diferentes sentimientos, ¿no? Desde cosas muy alegres, muy festivas, más divertidas, desenfadadas, despreocupadas y cosas más intensas, más profundas, más nostálgicas, más dolorosas, como la vida, es la vida, un claro oscuro, trae ritmos, cortes más electrónicos, trae una tajadita ahí que es también como más latina, como más sudamericana, caribeña, muy latino, y luego tiene... ¿Y sale un poquito de la balada? No, también tiene sus baladas, obviamente, tiene baladas más acústicas, tiene baladas un poco más ponchadas, más fuertes, más intensas, tiene baladas más ligeritas, la verdad es que viene bastante, bastante balanceado y variado el disco, sin perder unión, está conectado, todo está, todo está bien, bien, bien ligado. Tengo entendido que tú también escribes también en este disco. Sí, la mayoría de las canciones, bueno, son 15 canciones y soy coautor en todas ellas, la verdad es que, mira, yo antes, en mis discos anteriores, generalmente las escribía solo, en este disco me presté mucho a la coautoría, entonces la mayoría de las canciones, 14 de estas 15 canciones las escribí, las escribí con otros amigos compositores, las hicimos en equipo, fue un trabajo en equipo, en general el disco fue un trabajo en equipo, en todos los sentidos, hasta en la producción. Y platícanos, ¿algún otro tema? ¿Cuál es tu favorito de este nuevo disco? Bueno, mira, me encanta, me gusta mucho la canción de Más que Demasiado y de Báilalo Conmigo, son de mis favoritas, espero que sean sencillos, creo que pueden serlo, y... pero bueno, esta de Gimmy Love es de mis favoritas también, la verdad que yo siempre creo que hice que este fuera el primer sencillo del disco, ya el video sale la próxima semana. Ok, padrísimo, para que también la gente... Sí, está increíble el video, creo que les va a encantar, ese sí creo que está muy... o sea, es mejor que los que... que los que... o sea, no sé, está un diferente, moderno, con un rollo visual de efectos muy, muy moderno. Ah, seguramente todas las fans de Amor 95.3 estarán muy contentas y les gustará muchísimo. Pues, de verdad, de verdad, nos da mucho gusto escucharte, verte bien, saber que todo en tu vida está fluyendo de manera armoniosa. Muchas gracias. Me gustaría que si nos regalas, por favor, tu Twitter, tu Facebook... Ah, claro que sí. ...que las amigas de Amor 95.3 sigan. Está el Instagram y el Twitter, que es arrobaalexanderhacha, y la página oficial, que es alexanderhacha.com. Y ahí está el día a día de todo lo que voy haciendo. Está el Follow Him, que es un videuito que estamos mandando semanalmente, que subimos todos los jueves a las 9 de la noche, a las 5 de la tarde, a las 9 de la noche. Y que es como una recopilación de todo lo que hice en la semana, en video. Muy divertido, sí, muy padre. Y todas tus fans te sigan y sigan apreciando ese día a día, ¿no? Claro. Ese avance. Está maravilloso. De verdad, de verdad, te felicito. Creo que todos los momentos en los que tenemos esos oscuros nos sirven para impulsar. Por supuesto. Te ves muy bien, te escuchas muy bien. Gracias. ¿Algún mensaje que les quieras dar a las amigas de 95.3? Pues que nunca pierdan la fe, que siempre basen su felicidad en el amor, en entender que la plenitud está en amar y en dejarse amar. Que no les cierren su corazón al amor, ni al amor de Dios, ni al amor de los demás. Y que disfruten este disco muchísimo, Claro Oscuro, sale el 6 de mayo. Los espero en mis redes. Que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, Alex. Gracias. Gracias, amigas de Amor 95.3. Solo música romántica. Gracias. 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 Gracias.